Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy señores estoy, inicio una nueva serie ¿Cómo se va a llamar esa serie? ¿Qué es? ¿Cómo Dani? ¿Cómo no puede ser? Ok, bueno, hoy señores, doy inicio a la nueva serie del canal llamada Retos para Dani Y amigos, bueno, ¿en qué consiste esa serie? Bueno, o sea, ya con el título lo sabes todo Pero bueno, consiste en que ustedes me ponen retos, pero bueno, no retos en plan este Si te matan tres veces y no matas ni uno, te comes, eh, tierra de tu patio, jaja No, no, o sea, cosas que no se tengan que grabar aparte, porque como pueden saber, pues todavía no hago lives 2.0 y cosas de esas Pero bueno, hoy nuestro amigo Tiago va a iniciar la serie, o sea, Tiago Mercado es un crack Un saludo para ti amigo, su reto consiste en jugar una partida de Black Ops 3, eh, este, solo con pistola Y entonces, bueno, quedar positivo, no vale silenciador, no vale fantasma, o sea, este tipo quiere que vayamos a Rush O sea, que vengan los enemigos a nosotros, algo impresionante, o sea, una matanza, una masacre, una, yo que sé O sea, el apocalipsis zombie o algo así, yo no tengo idea, pero bueno, eh, ahí les mostraba la clase al inicio del video Así que, bueno, si no la vieron, pues vayan a verla para que vean que todo está en orden Eh, a ver, eh, sinceramente yo cuando leí, es que, cuando me dejó el comentario y yo dije, lo estaba leyendo Y dije, ah, pues me pongo fantasma y ya, pero no, o sea, la verdad sí me mató un poquillo con eso de, de sin fantasma Porque, bueno, te estás disparando y los enemigos van a ti, o, digo, no, 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 más bien, te ven en el radar Cosa que a mí no me gusta que, que me suceda, eh, ¿cómo? ¿Pero por qué está atrás? ¿Por qué? Ay, no me jodas, qué puto camper, bueno, a ver, eh, ya tengo la táctica más o menos preparada Eh, no he jugado, tengo tres intentos, se supone, tengo tres intentos para hacer el video Y, bueno, si en el tercer intento, pues no puedo quedar positivo en ninguna partida Este, tengo que, o, bueno, más bien, ya me, ya me puedo poner el silenciador O sea, eso es como, como el premio de, de consuelo O sea, si ya eres una tremenda mierda, Dani, pues te puedes poner el silenciador ¿Qué fue eso? Y ese hijo de puta, ¿de dónde viene? Dos a cuatro, dos a cuatro, bueno, ya no pasa nada, vamos a, a jugar Ay, cabrón, échela Oh, buena, a ver, eh Oh, Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? No lo puedo creer, a ver, no, yo voy a jugar por el centro del mapa Porque traigo la pistola y realmente, o sea Pues no puedo hacer long shots ni disparar a muy larga distancia Porque, pues, me van a destrozar Me van a, a, órale, puto, en la jeta Ahí está, me bloqueé un camuflaje, gracias, Diego, por hacerme utilizar la pistola Como quieran me, ué Oh, Dios, ¿de dónde están saliendo? Yo no sé si, si me puso, o sea, si nuestro amigo nos puso El reto este para, o sea, para que sufriéramos O sea, yo no sé si, si, si él juega con la pistola todo el tiempo Y sabe lo difícil que es esto O lo cagante que es que te maten Pero bueno, supongo que sí Y por eso me puso este reto Ay, ya vi que tengo uno por detrás Todos tranquilos, amigos Todos tranquilos que tengo todo bajo control Oh, shit Ahí está, matamos a este por aquí Eh, ahí está, no, no sé qué Uh, es que estoy viendo el radar Y de repente dejo de ver la pantalla, no sé por qué Pero bueno, a ver Eh, eh, nuestro compañero ¡Oh! ¡Puta escobetero, no! Siete a siete Siete a siete, no puede ser Me tengo que sacar mínimo esas rachas Ahí para tenerlo un poco más sencillo Porque bueno, en cuanto a las rachas no me dijo nada Así que pues dije, pues bueno, me pongo estas Tampoco está muy fácil que digamos sacárnoslas O sea, una racha es una racha, amigos Y bueno, está complicado, la verdad O sea, hacerse unas siete bajas o así ¿Qué puto pedo con esto? No lo puedo creer O sea, es que el carrito ese El carrito, amigos El carrito del puto infierno O sea, ese carro no saben cómo lo odio A ver, ¿y por acá? Ahí estás, amigo Bueno, la verdad sí mata ¿Qué? Es que por todos lados Por uno o por el otro O sea, ¿qué es esto? Me están haciendo un gangbang, amigos No Bueno, ya Creo que eso no lo tuve que haber dicho A ver ¿Qué pasa por aquí? Es que tengo que No, me voy a concentrar Más que nada en esta zona de aquí O sea, en esta casa En esta casa Aquí me voy a quedar, amigos Tal vez la partida sea muy pausada Y vaya a quedar, yo que sé 14 a 8 o así Pero bueno Si queremos completar el reto Esto tiene que ser así, amigos No puedo hacer más Tengo que estar en zonas cerradas En zonas de corta distancia Y bueno O sea, aquí podría agarrarme la escopeta Y hacer un festival Pero no, no puedo hacerlo Porque el reto No nos permite usar Ninguna otra arma Más que la pistola Ni siquiera la habilidad especialista Por eso me puse La de los puntos dobles Aquí para sacarme Las rachas más fácil Pero bueno Apenas me las saqué Llevo el señor de la escopetilla Y A ver Salto, güey Órale Si te matan Ya sé que hay alguien ahí Oh, hay alguien por acá atrás Hay alguien por acá atrás Voy por él Voy por él Voy por él Voy por él Donde esté, güey Espero que no vaya a traer ¡Eh! El de la escopeta, ¿verdad? Sí, cabrón, no mames Y Oh Oh No puede ser A ver Eh, ahí está otra vez A ver, agarro las balas de aquí No sé por qué no fui por su mochila ¡Eh! No, el lag no Esperen, a ver Todos tranquilos, amigos Todos tranquilos Este reto está hecho Este reto está hecho Solo me tengo que sacar el radar Y ya está El radar Y ya está This is over, man This is over, motherfuckers A ver, me saco el radar aquí El radar, please ¡Oh, no! ¡Ah! Me faltaba una Bueno, me faltaban dos Me faltaban dos Para sacarme el lightning strike A ver, eso estuvo muy bueno Eso me gustó Y luego, miren Apenas me matan Apenas me matan Y me... Y ya tengo disponible la habilidad esta ¡Oh, qué buena! El long shot ese El long shot A ver La verdad, nunca había utilizado la pistola esta O sea, a decir verdad O sea, así sola O sea, obviamente si la había utilizado alguna vez Pero nunca en una partida O sea, dedicándome solo a jugar con ella La verdad, me estoy sintiendo muy bien Estoy a gusto Con la... Con la... ¡Eh! Espera ¡No! Oiga, pero todos tienen la escopeta O que ya, o sea 17 a 11 está bien Con pistola Muy bien, muy bien Dani Vas bien, vas bien Como quiera tienes que matar más, cabrón Al menos llegar a 20 bajas A ver Es que todos traen escopeta Yo, o sea, pienso que es el mismo enemigo Pero no O sea, es que todos traen escopeta Miren Otro con escopeta ¿Qué es esto? Ah, no, ese traía la HVK Bueno, no pasa nada Es una escopeta también ¡Eh! No, no es cierto La HVK no es una escopeta ¿Ok? No vayan a ir a comentar Ni eres un pendejo No es una escopeta No, ya sé que no es una escopeta Simplemente lo dije para... Pues nada más No sé por qué No me pregunten A ver Bueno, tal vez nadie se lo estoy preguntando Y estoy aquí como Idiota Pero bueno, a ver Es que estoy muy nervioso con esta cosa Estoy muy nervioso con esta cosa La HVK Bueno No puede ser Quítense ¡Oh! ¡Dios! Ah, me lo ganaron Bueno, una asistencia No está nada mal A ver Por acá, compañeros Ahí está El de la escopeta A ver Agarro sus alas A ver Como que me estoy prendiendo aquí un poco O sea, me estoy Me estoy emocionando de más Miren O sea, como ya salgo aquí Con los saltos y todo O sea, ¿qué es esto? Daniel Daniel va a ir a la MLG de las pistolas Miren ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Voy a salir con todo Ya, para finalizar la partida Con todo Con todo O sea, todo lo que no hice en una partida Lo voy a hacer en este momento Ahí está ¡Oh! Impresionante esto 23 a 12, amigos Con pistola Entonces, bueno Este fue el reto O sea, estuvo entretenido Me gustó jugar con la pistola Y todo esto Además que fue el primer intento O sea, jugando ya Poniéndome en serio Estuvo bastante bien Gracias por dejar tu reto Amigo Ahí está Le mando un saludo A Tiago Mercado Que nos dejó el reto En el video Del ratón Claro Así que bueno Un saludo para ti amigo Estuvo muy bien Espero que en este video En los comentarios Y todo eso Dejen más retos No los voy a hacer Al día siguiente O así Pero sí los voy a leer Así que bueno Cada vez que quieran Dejar un reto O así Vengan a los videos De esta serie Y ahí dejen sus comentarios Así que bueno amigos Si les gustó el video Por favor no olviden Dejar su like Y suscribirse Si aún no lo están Aquí abajo en la descripción Les dejo el link A todas mis redes sociales Y como no Miten de camisas Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!